Marvin Amaya es uno de los nicaragüenses que actualmente se encuentra en Paso Canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica, junto a 45 personas más quienes se encuentran exigiendo a las autoridades migratorias. Se les permite libre tránsito a su país de destino, Nicaragua. Nosotros salimos el día jueves a las 9 de la mañana de Algrub, en un viaje directo hasta Paso Canoas, entramos bien y todo. Entregamos papeles de migración a Panamá para un viaje humanitario a regresar a Nicaragua por la situación que se está viviendo en el COVID-19, que llevamos más de cuatro meses sin trabajar y aquí tenemos que pagar comida, tenemos que pagar alquiler y no hay dinero para eso. Decidimos irnos y una vez estando aquí, Panamá nos dice que tiene que esperar el visto bueno de Costa Rica para nosotros poder pasar. Nosotros ya tenemos el transporte pagado desde jueves para pasar todo lo que es Costa Rica, llegar a Peña Blanca. No nos dan respuesta y seguimos esperando desde el día jueves y me voy a migración de Costa Rica y me dicen que ellos tienen que esperar el visto bueno de Nicaragua. Entonces seguimos en espera. Ya jueves, cinco noches durmiendo aquí prácticamente en el suelo. Estamos durmiendo en cartones. Nosotros pues hemos llamado más que todo al gobierno, al consulado de migración o al derecho humano a Nicaragua para que nos pidan y podamos ir. Como decimos, nosotros no queremos nada más de joves sino que llegar a nuestra tierra, Nicaragua. Por su parte, Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Capítulo Costa Rica, asegura que es necesario que las autoridades se coordinen para permitirles el ingreso. Vamos a, en estas próximas horas, vamos a estar en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar en contacto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para seguir haciendo el trabajo de ejercer más presión sobre violaciones de derechos humanos, sobre la crisis que existe de derechos humanos en Nicaragua y sus actitudes hacia su pueblo definitivamente son hostiles y que eso ha generado y va a seguir generando que se encuentren en una agenda internacional permanente de observación y de más presión para que puedan entender de una vez por todas que los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Nicaragua son de inedubible cumplimiento para el Estado y que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar los mismos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.